¿Qué onda gente? Por Teología, ¿cómo están? Les espero que se encuentren de verdad de maravilla Y bueno, esta semana venimos con un video que hacía mucho, mucho tiempo que no hacíamos Será un Q&A o preguntas y respuestas Van a ser 15 preguntas en específico, más o menos, la verdad no sé si son más o menos Pero bueno, hace poquito en Instagram les dije que me hicieran unas preguntas y las mejores las iba a contestar por acá La verdad, muchas se parecen Hay una que me preguntaron muchísimo que es el título de este video Y sí, la voy a resolver durante el video, probablemente me alargue un poquito Entonces se haga un poco largo, ¿no? Esto Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, realmente que actives la campana Y me sigas en Instagram como arroba porterología Porque bueno, ahí hacemos contenido más seguido, aquí hacemos contenido semanal para porteros evidentemente Así que si eres portero, de verdad creo que te puede ayudar muchísimo estar por acá, unirte a esta comunidad Y bienvenidísimo, si eres nuevo, déjame un comentario con tus opiniones Si tienes alguna respuesta, quedarías diferente a mí, déjamelo también en los comentarios Hay unas que son personales, hay otras que son más de opinión personal Y se vale cualquier opinión Así que sin más, vamos a empezar con este preguntas y respuestas Pregunta número 1 Que la hace Alejandro-MG17S ¿Con qué cámara grabas? Esta pregunta me la han hecho muchísimo Todos los partidos los grabo con esta Es una GoPro Hero 7 Black La verdad está muy bien Pongo un pequeño tripié Ahora voy a tratar de conseguir una camcorder Para poderme grabar desde un mejor ángulo Y también grabo con esta Sony Alpha 6500 Como pueden ver aquí ya tiene un pequeño rayón Este es un nuevo micrófono que acabamos de conseguir Y sí, con esta cámara grabo absolutamente todos mis videos Como pueden ver, se ve bastante bien La verdad me funciona perfecto Pregunta número 2 La hace Alex-Solis-97 ¿Qué es lo que el fútbol te ha dejado de experiencia personal? Y si eso te motiva todos los días La verdad, el fútbol O sea, yo no necesito motivación para jugar fútbol A mí me encanta jugar fútbol Y lo juego porque me fascina La verdad, incluso yo uso el fútbol como motivación para otras cosas Cuando estoy estresado, o sea, por la escuela o cualquier cosa El jugar fútbol, la verdad es que me relaja muchísimo Entonces, el fútbol lo uso más como terapia No necesito terapia para jugar fútbol No sé si me explico La verdad, el fútbol te deja muchísimos aprendizajes Desde buenas amistades, desde lecciones de humildad De que no se te suba el ego La verdad, el fútbol te deja muchísimo Creo que si has jugado fútbol Sabes de lo que te puedo enseñar Y te gustaría saber cuál es el mayor aprendizaje que has sacado del fútbol Déjamelo contar Pregunta número 3 ¿Ganas dinero por jugar? No gano dinero por jugar Nunca lo he hecho Juego, bueno, apenas voy a entrar a la universidad Y me dieron beca Pero no es como que me pagan Así que no, no juego por dinero ¿El momento de tu carrera donde te haya sentido más motivado? La verdad, pues justo antes de la cuarentena Fue una lástima que se atravesara todo esto Pero la verdad, ahorita estoy trabajando muy, muy duro Necesito agarrar muchísima fuerza para llegar a la universidad Y tratar de pelear por un puesto Así que, si te soy honesto Pues ahorita no es mi mejor momento Porque ni siquiera estamos jugando Pero yo creo que pocas veces me he sentido tan motivado Marca de guantes infravalorada para tu gusto H.O. Soccer La verdad, creo que es una marca Que no se le da el reconocimiento que se merece Me parece que es una de las que más calidad tiene En cuanto a todos los aspectos de un guante Estamos hablando de diseño Que bueno, a la pregunta siguiente Ya habrán, por lo menos en lo que yo más me fijo Hablando de diseño, hablando de la calidad Sobre todo de las palmas, de los acabados y de los dorsos Me parece que H.O. A mi parecer es de lo mejor que hay Y ya que no tiene porteros tan espectaculares No se le toma tanto en cuenta ¿Algún ejercicio para fortalecer mi fuerza de golpeo en saque meta? Mira, creo que es un error que luego tenemos muchos Que pensamos que para hacer un buen saque de vanos Para hacer una buena volea o un saque de meta Necesitamos estar muy fuertes La verdad no No sé si has visto mis piernas, pero tengo más de pollo Y domino bastante bien el saque de meta Principalmente porque la técnica la he practicado muchísimo Por ejemplo, para el saque de manos Y para el saque de volea todavía me falta un montón Pero yo sé que no es por la fuerza Recuerda que tienes que aprender primero A dominar completamente la técnica Para luego aprender cómo enfocar la fuerza necesaria Para hacer un buen golpeo Porque no siempre es necesaria la fuerza Si quieres mandar el balón a la otra portería Pues a lo mejor le tendrás que pegar con fuerza Y sin fijarte Pero acuérdate que somos porteros Y necesitamos dar pases precisos Entonces hay que preocuparnos más por la técnica Que por la fuerza Siempre Dejando de lado los guantes Para ti cuáles son las mejores botas Splash Zapatos de fútbol Yo creo que realmente son los que te acomoden Yo la verdad había estado batallando mucho con eso Me habían gustado mucho los Predator Los nuevos Pero no me terminaron de convencer Y últimamente probé los Copa Tengo los 19.1 Ya tengo con ellos un año Justo los compré en Barcelona Que realmente me fascinan Yo creo que no va a cambiar de zapato A lo mejor me compro los 20.1 En algún momento Llevo un año con ellos Y me siguen funcionando perfectamente bien La verdad El zapato de piel a mí me encanta Pero la verdad es que Con que tú estés cómodo Con lo que estás usando Es el mejor zapato Para ti Consejo para portero suplente Esto es muy bueno La verdad Número uno Ser paciente Las oportunidades llegan Pero número dos Y creo que aún más importante Tienes que estar preparado Absolutamente siempre El ejemplo claro Por ejemplo es Emiliano Martínez De Argentina Bueno que estaba parando en el Arsenal Hace poquito Algunas jornadas antes De que terminara la Premier League Verlelo el portero titular Se lesionó Emilio Martínez Tuvo que entrar Creo que no había jugado nada De Premier League Y la verdad es que la rompió Realmente el tema es Estar preparado Cuando te toque Y si ves que de plano No hay manera de jugar Yo te recomendaría Aunque eso signifique Bajar un poco de nivel Ve a jugar Porque aunque estés En un nivel muy bueno Pero no juegas No vas a mejorar Y si juegas En un nivel un poco más bajo Y juegas Es mucho más posible Que alguien te vea Y aún así Vayas desarrollando Cada vez más Tus habilidades Como portero O como cualquier jugador ¿Cuál es tu nombre completo? Rodolfo Pichardini Vida señor Para servirle a usted Y adiós Estoy en proceso Empezar mi propio canal De YouTube ¿Qué recomendaciones Me darías? Bueno esta pregunta Es bastante Bueno me la hacen muy seguido Y creo que a veces No se van tan contentos Con la respuesta Que reciben Porque creo que todos Sabemos bien en el fondo La respuesta A este tipo de preguntas Realmente necesita Número uno Paciencia Si no tienes paciencia No vas a lograr nada Yo la verdad Y le puedes preguntar A cualquier creador De contenido Lo que sea Nunca lo hicimos Pensando En cuánta gente Vamos a llegar O sea si te hubieras Preguntado A dónde creía Que iba a llegar Con el canal Que es una pregunta Que sigue Justo cuando empecé La verdad No tenía ni idea Simplemente lo empecé Porque no había Muchos canales De porteros En ese momento Me iban a comprar Unos guantes De cumpleaños Y dije ¿Por qué no? La verdad Me encantan los guantes Y bueno Sé de guantes Cada vez aprendo más Pero sé Entonces quería dar mi opinión Yo creo que Cada uno tiene mucho Que darle al mundo Pero realmente Pues se te tiene que quitar La pena de hacerlo Volviendo a la paciencia Es complicado Realmente Si no te encanta Lo que haces Si de verdad No te encantan Los videos que estás haciendo Y por qué lo estás haciendo No vas a aguantar Porque hay veces Que es muy pesado Sobre todo el tema De la edición El tema de Organizarte Sacar videos Siempre la semana Por ejemplo Oye mire Este lo tengo que sacar Mañana Tengo tarea Tengo que ver tal Tengo que ver tal Y bueno O sea es complicado Pero cuando tienes Cierta misión O realmente sabes Por qué está haciendo Lo que está haciendo Y realmente te gusta Pues no vas a tener Tanto problema No te enfoques En los números También eso es clave Y bueno Eso sería mi consejo Que tengas paciencia No te enfoques En los números Elige un tema Que realmente te guste Aprende cada vez más de él Y comunícale tu mensaje al mundo ¿Cuál es tu meta Para el canal? O ya la lograste Esta pregunta También es muy buena Como les digo Yo nunca me puse Una meta de cientos Tantos suscriptores A tal fecha Si no Entonces realmente No tengo una meta como tal Mi meta principal Es ayudar al máximo De gente posible A crecer cada vez más Como portero Y sobre todo Si lo puedo hacer A través de este tipo De videos como persona Así que Si te ha ayudado Aunque sea un poco Si te ha ayudado A entender un concepto A elegir mejor un guante O en el día de partido A corregir un error Que todavía ni siquiera cometías Realmente pues Mi objetivo ya lo logré Ahora Quiero llegar cada vez A más gente Pero sobre todo A la gente adecuada Yo sé que por ejemplo Este canal No va a poder tener Millones y millones De suscriptores Porque este tipo de contenido Es para cierto tipo De personas Es decir Va a llegar un momento Donde no va a poder crecer más Porque no hay mucha más Gente interesada En este tema De los porteros Tan específico Pero a la gente Que tenga que llegar Y sobre todo Hacerlo de manera correcta Es mi meta Así que Ojalá crezca más Pero Me interesa principalmente Ayudarles a ustedes A crecer A la gente Que ya está conmigo ¿Cuál ha sido tu peor día Como portero Y por qué? Les voy a ser sincero He tenido muchísimos días malos Como portero En alguna semifinal Saliendo por arriba Se me pasó la pelota Alguna vez me comí Un par por Entre las piernas Una vez Imagínense Mi primer partido Con la universidad Que fue cuando me vio El entrenador Por primera vez Me metí un autogol La verdad He tenido días muy malos Y creo que eso es lo que Me ha forjado Al portero que soy hoy Que aún así Me faltan muchísimas cosas Por aprender Y tengo muchísimos errores Pero yo creo que Si no la cagas No aprendes Entonces He tenido días malos Y estoy seguro Que ustedes han tenido Muchos días malos Pero que sepan Que es parte del proceso Porque si no la cagaras No estarías realmente Exponiéndote errores Y a crecer Pero si tú decides Verlo de manera mala Pues es tu problema Porque realmente Es una manera Una oportunidad de crecimiento Muy muy grande Así que He tenido muchos días malos Pero creo que he tenido Muchos mejores días buenos A la hora de comprar un guante ¿Qué es en lo que te fijas? Diseño, tecnología, etc. Es una pregunta buena Creo que cada quien Va buscando un guante Dependiendo de sus necesidades La verdad Yo me enfoco principalmente En uno Que me gusta el diseño Los colores La verdad No me compro un guante Que no me gusta Dos Las palmas La verdad Me interesa muchísimo El tema de las palmas El látex Y sobre todo Que funcione Que es una palma Que agarre A mi el grip Me parece algo fascinante Es un aspecto muy Intangible Que es difícil Medir Porque si yo agarro Un balón ahorita Con cualquier guante Y lo hago así Pues se ve que tiene el grip Pero realmente el grip Yo creo que se ve Más a largo plazo Es decir Muchos, muchos, muchos Guantes pueden tener Un gran grip Los primeros cinco usos El tema está En qué guantes Pueden tener un gran grip Al uso 45 Entonces El grip me parece importantísimo También el dorso Me parece muy importante Realmente me fijo en eso Me gustan mucho Los cortes pegados a la mano Y los materiales del dorso Más ajustados La verdad Eso es lo que más me gusta Y me gusta mucho Probar cosas nuevas La verdad Es un poco A lo que me dedico aquí Y eso principalmente Ahora Tú que te fijas En un guante A la hora de comprarlo La verdad Me interesaría mucho Saberlo Y bueno La pregunta más esperada Que me la hicieron Mucha gente Y creo que un video O sea bueno Estos minutos de este video No da para contarla toda Si les gustaría un video Completo sobre este tema Déjenme en los comentarios Y lo hacemos Que es mi historia Sobre mi paso En Fuerzas Basas Yo me probé Para Cruz Azul Principalmente porque En el Cedros En mi escuela Tiene un entrenador Que había trabajado mucho tiempo En Cruz Azul Se llamaba José Luis Que bueno Me dijo Oye eres bueno Estás alto En ese momento Estaba panzoncillo Me dijo tienes que bajar de peso Y sobre todo Pulir ciertos detalles Esto es Primero sexto Primero secundario Más o menos Y empecé a entrenar con él Todos los días Después de mi entrenamiento En la escuela Entonces En una de esas Ya después de un año Creo de entrenamiento De lunes a sábado Todos los días Después de la escuela Y después de los otros entrenamientos Me fui a probar Para lo que iba a ser El torneo sub 13 Me parece El año 2015 Verano de 2015 Bueno Hicieron una convocatoria Fui ahí A seminario A Oxfam A probarme Éramos como 10 porteros Por ahí Y bueno Quedé hasta el último corte Hicieron creo que 3 cortes Y al final Quedábamos 4 porteros Y se quedaban 3 Y quedé fuera Quedé fuera La verdad Me salió muchísimo En ese momento Pero dije No sé a qué era acá Y le seguí metiendo Le seguí metiendo Le seguí metiendo Le seguí metiendo En esos 6 meses Le metí principalmente Mucho al físico Que aún así está Me pasó Ya verán fotos Y en una de esas En diciembre Me habló el entrenador Y me dice Oye pues fíjate Que uno de nuestros porteros No lo está haciendo También No sé qué ¿Te interesaría Volver a intentarlo? Y le dije Sí A huevo Y fui Fui a Coxpa Estuve un par de semanas Entrenando Y me dijeron Órale va Te quedas Y les voy a contar Algo bien interesante Que ahí todavía Tengo el guante Que la primera semana De entrenamiento Ya yo parte del equipo Me troné este dedo Se me rompió Y ese fin de semana Viajábamos a León Y dije Bueno pues hoy banca No pasa nada Sabes Pues tú entras Un equipo ya de ese nivel Y te tienes que ganar Un puesto A madrados Y de madros Entonces Bueno viajamos a León Y yo Con unos asimétric De reinas De esos con varilla Naranjas Agarré un tape Y hice así Y junté los dedos Literal Pues calentamos Calentamos al otro portero Que es Salinas Espero que estés viendo Este cabrón Tengo unas buenas fotos Con él Un gran amigo Y bueno Empezamos Pero Nos empezaron Atacando mucho Los de León Y íbamos 3-0 Como al minuto 25 Y me dice a mí Y a otro güey Que justo este otro güey Que se llama Miguel Ceseña Que lo conocí justo Porque nos probamos Al mismo tiempo Y nos hicimos muy amigos Justo él Curiosamente En el partido Cruzul Pumas De pretemporada De la Copa GNP Por México Debutó Con Cruz Azul Así que bueno No creo que estés viendo Es tu seña Pero te lo voy a mandar Así que Muchas felicidades güey Y bueno Pues qué curioso Debutamos al mismo tiempo Nos meten a los dos Y casi no me llegó nada Realmente Justo cuando entramos nosotros No sé qué pasó Que me llegaron Muy pocas jugadas Yo tenía miedo Porque tenía el dedo roto Y dije Pues en una de esas No la hago tan bien Me tiraron como tres veces Y todas acá La resolví muy bien Creo que ya me explayé mucho En los primeros días Pero me gustaría dejarlos Con la incógnita Así que Si les gustaría un video completo Sobre mi historia En fuerzas básicas Déjame en los comentarios Y con gusto Se los hay Así que bueno Eso es todo Pues el día de hoy Iban a ser un par de preguntas más Pero si iba a alargar muchísimo el video Tengo un montón de cosas que hacer ahorita Y hay que editar este video Claramente Así que Si a alguien le interesa Aprender a editar Y le gustaría Ahora sí que editar mis videos Pues de Pues muchísimas gracias Por estar todos acá Espero que les haya gustado Y haya podido resolver Algunas dudas importantes Si les gustaría ver más Que unes Déjame en los comentarios Ya quiero regresar Para que haya más días de entrenamientos Y ojalá Días de partido Porque realmente Es lo que más me gusta Y lo que creo que más Les puedo aportar Pero bueno Este tipo de videos Un poquito más profundos Y menos de guantes También creo que pueden sumarles muchísimo A ustedes como porteros Y como personas Así que les mando un abrazo gigante Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Sigue en mi Instagram Mi personal es ArrobaRolfCuchardinoV Pero en donde subimos más contenido Para porteros Es ArrobaPorterología Así que Sin más Nos vemos la siguiente semana Familia